Emperador y Fortuna. Voy a comprobar si tengo esas personas, porque las necesito. Son las dos miembros del equipo que aún tienen que subir. Y ahora la gente, por cierto... ¡Uh! ¡Rumores! Pensaba que iba a venir algún compañero del equipo más. Mi hermano se desmayó ayer. Nadie en el hospital sabe que lo ha causado. Mi espadrón dice que es por culpa de la niebla venenosa y salimos sin máscaras ni nada. No te preocupes por qué lo causa. Tengo buenas noticias para ti. Me he unido a un club llamado el Club de los Curanderos. O de la curación. Van a enseñarnos cómo neutralizar las toxinas en la niebla. Las toxinas que nadie ha analizado. Nadie sabe exactamente cuáles son. Nadie sabe siquiera si son realmente toxinas. Nosotros, sabiendo que es parte del mundo de la televisión, sabemos que ni siquiera tienen que ser toxinas. Tiene que ser alguna cosa mágica y maravillosa que no existe en este mundo. O sea que toxinas, toxinas no va a ser. Es bastante popular en mi área. Conozco un montón de gente que está en el club. ¿Por qué no te unes tan bien? Dile a tu hermano que se une al club. Oye, ¿hay un tío con el pelo largo dirigiendo el club de los sanadores? Solo por si acaso. Reparten panfletos que ponen NYX, NYX. NYX es el mejor. NYX es cojonudo. ¿Cómo NYX no hay ninguno? Porque a lo mejor me alejaba de ellos. ¿Puedes decirme más sobre ello? Realmente empiezo a preocuparme por mi salud. He estado empezando a sentirme malo últimamente, ¿sabes? Pero tu club puede curarme. Si es tan popular tiene que funcionar, ¿verdad? No. Corre. El día que enferme ese tío será el fin del mundo. Todavía hay niebla por la ciudad, pero creerlo o no, las condiciones adversas hacen que tu cuerpo se vuelva más fuerte. He oído eso en televisión ayer y estoy bastante seguro de que es verdad. Porque todo lo que vimos en televisión es verdad. Siempre. Sobre todo los anuncios. Pero, tío, con toda esta niebla apuesto a que la gente con el pelo rizado están teniendo... Lo están pasando mal. Manteniendo sus peinados. Está bien, aquí tengo una pregunta sobre pelo. Porque ya no sé ni qué clase doy. Poyeces, me estás mirando, como todos los alumnos. Porque soy el profesor. Sería una falta de respeto no hacerlo. Así que esta pregunta es para ti. ¿Qué determina si el cabello crece ondulado? Que era realmente lo que quería decir. O rizado o liso. El color. La sección cruzada. Que debe ser alguna cosa. O la fuerza de voluntad. Efectivamente, la fuerza... ¿Sabes qué? La fuerza de voluntad. Haz la respuesta de crías que es correcta. No. Es la primera pregunta que fallo de este profesor. Me ha llamado la atención. Siempre acierto las suyas. No sé por qué. Pero esta vez ya lo he hecho mal aposta. No. Lo que decide la fuerza... Lo que decide la forma del cabello... Eso no es lo que decide si va a crecer de una forma o de otra. Un cabello liso es perfectamente redondo. Pero un cabello rizado es ovalado o triangular. Cuanto más fina sea la sección cruzada, como se quiera traducir, más rizado se vuelve el cabello. Básicamente es magia. Vale. He oído eso de mis casi guaki, así que... Si tenéis el pelo rizado, tened cuidado en la niebla. Esto ha sido totalmente inútil. Pero para que le den. Para mí es la fuerza de voluntad. Si lo deseas muy fuerte, se te alisa el pelo. Las claves han terminado por hoy. Es un anime, puede ser. Seguro que es el argumento de algún anime por ahí. No me extrañaría. Es posible que la niebla sea el fin del mundo y puede que Nix y puede que Jesucristo Superstar estén involucrados de alguna forma. Probablemente. A ver quién quiere quedar hoy. Deportistas. No frente. Pero vamos a ver si hay gente importante que quiere quedar. Y por ello me refiero a... Naoto no quiere quedar. Kanji. Pero Naoto debe ser algo... Está ahí. Algo me vendrá a decir. Kanji. ¿Eh tú, Kanji? Así que el enemigo está ahí, ¿eh? Kanji parece estar preparado. ¿Vas a ir a por Adachi? Hoy me viene regular. ¿Ah? ¿Puedes permitirte tomarte lo tan a la ligera? Ya rescatamos a Nonako. Que le den por culo y se acaba el mundo. Moremos todos juntos, por lo menos. Voy a hablar con Naoto. A lo mejor tengo que hablar con ellos una vez antes de que me saquen la exclamación. Aunque el otro día ya salió con la exclamación. Lo cual, mi teoría, no tiene ningún sentido. Puede que tengamos que quedar con los deportistas a falta de más opciones. Senpai, ¿estás preparado? Hoy me viene mal. Pero cuanto más esperemos, más tiempo Adachi, ¿más tiempo Adachi qué? Estará abandonado en el otro mundo sin nada que comer. Más fuerte se volverá, créeme, no. No es así como funciona este juego. Aunque es cierto que la defensa más efectiva es la planificación apropiada. Lo que la excusa le quieras poner. Mi excusa es, necesito un traje. Así que... Que le den... A lo mejor hoy la gente quiere ir a ver al cine como última opción. Ay, voy a mirar a mis personas, definitivamente. Pero... ¿Podemos ir al cine? A lo mejor hoy la gente se siente mejor. Nadie estaría animado para ver películas. Estúpido diciembre. A lo mejor es que en diciembre no hay películas. Aunque a principio de diciembre todavía no había ocurrido nada del argumento. Bah, da igual. Seguramente si había película ahí me la voy a perder. Voy a mirar el distrito central a ver si hay alguien y después voy a mirar mis personas. Para ponerme personas adecuadas para la situación. Tú estás a nivel 10. Pasando de ti. Veamos si hay alguien en el distrito norte y si no... Y por alguien quiero decir Capitán Sonrisas. Hoy tendremos que tirar de la recámara. Y por recámara quiero decir... Hoy tendremos que quedar con los deportistas y absolutamente nadie más. Porque literalmente no hay nadie más. Es... Extraño. Tal vez esté Chie que no estaba en su mesa en la moto. No hay ni gente en la moto. Estúpida niebla. Aunque tiene que ser peligroso conducir en la niebla ahora. Ey, voy a quedar contigo, María. Excepto que es mentira. Entra a tu cuarto y no salgas. Voy a mirar mis personas. Podría haberlas mirado fuera, pero se me ha olvidado que podía mirarlas fuera. ¿Qué necesitaba? Emperador, tengo. Y fortuna, tengo. Maravilloso. ¿Deportistas eran fuerza? De los cuales no tengo. Pero si no suben... ¡Uy, la madrastra está hoy! Podemos quedar con la madrastra. Quedamos con la madrastra con los deportistas. Pero ¿sabes qué? Tengo las dos personas de mis compañeros del equipo. Al resto... Esto. Así que eso. No voy a sacar más personas. Cuestan dinero. ¿Deportes o madrastra? Porque hoy es sábado y la madrastra está. Puede que esté la vieja. Voy a comprobarlo, pero supongo que son los domingos. ¿Deportes? Hagamos deporte. De vez en cuando, no hace daño. La vieja no está, definitivamente. Sports. Tú, 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 tú. ¿Dónde están los deportistas en clase? Madrastra que tiene su persona. El pueblo ha hablado. Y el pueblo ha dicho que arda la bruja. O madrastra en este caso. Ey, ¿sabéis que podemos hacer deporte? A mí se me había olvidado. ¿Te lo puedes creer? Ey, anime. Oh, lo siento. ¿Vas a ir a práctica? ¿Te lo puedes creer? Sí. Está bien, vamos. No sé si va a subir o no va a subir. Creo que sí. Esto no parece genético. Es verdad. Y vamos a hacer un partido de prueba. Madre mía. Vamos a hacer una competición, creo. ¿Cuántos años llevamos planificando esto? Nadie lo sabe. Es el evento del siglo. El gimnasio de Yasokami. Hoy es el día que vas a hacer el partido que planeaste, que tú y Daisuke planeaste durante eones contra otra escuela. ¿Está aquí ya el otro equipo? Más importante. ¿Está aquí ya Kou? Daisuke. Este es el gimnasio, ¿no? La pista, ¿lo sabes? Estoy en el equipo de baloncesto hoy. Porque sí. Porque no hay nadie más. Uy, ese salto. Está bien, aquí están. El juego... El partido está a punto de comenzar. Kou. ¿Ah? Pero no tenemos recientes jugadores. Somos cinco aquí. Estamos cinco. Y ellos son tres. O sea que... Pero... Eso es contándote a ti. Mira. Sé que... Crees que no importa. Lo duro que entrenes, no vas a conseguir nada. Pero no puedes hacerlo... Espera, ¿qué? Sí, no. Por mucho que entrenes, no consigues nada. Pero no puedes hacerlo todo tú solo. Nos tienes a nosotros. Y tienes al resto de la gente que ha aparecido hoy, porque el resto no se han molestado. No se te olvide de eso. Empieza el partido. Oh, mira. Han conseguido poner cuatro ahora, por lo menos. Van apareciendo... Se multiplican. Como ratones. Las habilidades de Kou son innegables. Daisuke no se ha movido. Tiene la mano en el bolsillo. Pero el equipo contrario está pasando bien. Es un partido... Eh... Joder. Es un partido reñido. Estás jugando lo mejor que puedes hoy. No sé tirar a canasta. ¿Eso es un problema? Tu defensa es tenaz. Y has conseguido prevenir que el equipo contrario cuele varias veces. Tu diligencia ha aumentado. Porque tiene que aumentar, porque es enlace social. Pero la puntuación está empatada. Solo queda unos cuantos segundos hasta que toque... Hasta que suene la bocina de final de partido. Un oponente... Fakes out. Vale. Eso es un oponente finta a Daisuke. Y... Hace lo de que va a tirar, pero no. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba exactamente. Y... Y cuela. Tu equipo ha perdido el partido. Es como las... Películas... Súper genéricas de... De deportes en el que quedan 5 segundos para colar. Pero nos lo han hecho ellos a nosotros. Y colamos nosotros justo al final. Justo cuando suena la bocina. Pero nos lo han hecho ellos a nosotros. Ha sido al contrario. El tejado de Yasogami. Es una finta, sí. No, pero finta es... No para tirar... Se llamaba finta. Hace un huevo que no juega baloncesto. Los tres... Habéis venido aquí después del partido. La niebla sigue... Al casco porro. No puedo creer que hayamos perdido. Anime y yo estábamos a tope ahí también. No me sorprende, sin embargo. No voy a nombrar a nadie. ¡Taisuke! Pero teníamos a un tío que ni siquiera sabía lo que son los pasos. Namage. Eso sería. La finta es... Esquivar, al contrario. No importa lo duro que entrenes. No puedes hacerlo todo tú solo. ¿Es así como era? Tío, después de soltar una perla de conocimiento como esa... Cállate, maldita sea. Mira, la razón... La que preparamos este partido era para... Ah, ya lo sé. Era todo para mí, ¿verdad? Sí, me siento... Mejor. No sé cómo decirlo, pero ya no me siento tan solo. ¿Tiene su sentido? Sí, ¿por qué no? Después de meses sin vernos, no me extraña. O sea, Kou mira hacia el cielo. No ve nada porque hay más niebla que... Últimamente me he estado sintiendo mal por mis padres. Me acogieron y me criaron esperando que... Llevara el nombre de Ichiyou. O lo que fueras... Lo que fuera. ¿Sabes? Pero entonces nació Sachiko... Y aunque no pueda llevar el nombre, será la sucesora de la familia. Pero ¿saben lo que me hace eso? ¿A mí? No estoy... Relacionado con... Por sangre. ¿Tengo acaso un propósito? Parece que no... Que no... Tiene ningún sentido que me críen ya siquiera. ¿Deferías simplemente irme? Lo estás pensando demasiado. Y segundo, ¿a qué te vas a dedicar tú solo? Moñas. ¿Han dicho ellos algo? ¿Lo estás pensando demasiado? ¿O han dicho ellos algo? En plan, vete de mi casa. Rápido, que tenemos que llegar a por el traje. Faltan nueve días. Técnicamente también puedo ir al día 15, pero si puedo subir enlaces sociales me voy a esperar hasta el día 19. No vas a dar un cagao. Eso también es cierto, pero oye. Podrás aferrarte lo que puedas. Ya, lo estás pensando mucho, tal vez. ¿Qué más da? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Tu padre y tu madre dijeron algo? Mira, él lo dice. ¿Qué más da? No, han sido realmente buenos conmigo. No son ellos, soy yo. ¿Crees que es... Porque no sean tus auténticos padres no eres su familia? En esta familia... Eso es un montón de mierda. ¿Qué quieres decir? Sí, podemos ser familia sin estar... Sin estar relacionados por sangre, básicamente. ¿Por qué están... ¿Por qué le han... ¿Por qué han contratado a un tutor para una chica de dos años? Para una niña de dos años. ¿Por qué de repente está bien que juegue al baloncesto? ¿Puedo dejar mis lecciones? No tengo... ¿Por qué ir a encuentros sociales ya nunca más? ¿Por qué me dirían esas cosas? Significa que no me necesitan ya, ¿verdad? ¿Por qué he sido reemplazado, verdad? Eso... Si nació hace dos años, porque tiene dos años ya la cría... ¿Por qué esas cosas empiezan a ocurrir ahora? Lo siento, sé que gritaros no solucionará nada. Da igual, no volveré a quedar contigo y punto. Voy a... Dejar el instituto. ¿El instituto? ¿Quieres decir...? ¿Perdón, qué? Me voy a pasar por la institución. No se dice instituto así en inglés. Se dice high school. Joder. Yo y mis cosas. Voy a... Ir a pasarme por la institución. Que la institución, sí. El orfanato. ¿Para qué? ¿Planeas escaparte? Creo que a estas alturas ya nadie te va a acoger. ¿Para qué? Aparte de para investigar autosantéticos padres, como es evidente que es lo que va a ocurrir con tu enlace social. Pero bueno. ¿O planeas escapar? Porque somos tonticos y no sabemos razonar. Uy... ¿Planeas escaparte? No, nada por el estilo. Voy a investigar a mis auténticos padres, como es evidente. Estaba pensando, tal vez... Irías preguntar sobre mis auténticos padres. Y una vez que lo sepas... ¿Vas a... Ver... ¿Vas a conocerlos? O iré contigo. Yo sé de tu nuevo padre. Y tus... Siete nuevas madres. También. Y una vez que lo sepas... ¿Vas a ir a conocerlos? O... Iré contigo. Iré contigo... No va a ser súper incómodo, de qué cojones... Bueno, está bien. No quería arrastrarte a esto. Si es lo que necesitas hacer, entonces hazlo. Sé que volverás. Bueno, gracias, tío. Sobre el partido. Cuando te oí que lo... Organicasteis solo para mí, me hizo... Realmente feliz. Gracias de nuevo, chicos. Kou se ríe tontamente. El plan que tú y Daisuke... Tardasteis cinco meses en planear ha sido un éxito. Y tus relaciones más mejor. Siempre vuelven. Nivel siete. Tenemos los enlaces sociales bastante avanzados todos. No está mal. Una lástima que perdiéramos. Daisuke... Tío, cállate. Algunas veces tienes que perder una batalla para perder la guerra. O como quiera ser que fuera el dicho. Sí, excepto que no ganamos nada. Hablaste con Kou y Daisuke un rato y te fuiste a casa después de despedirte. Ok, a ver si alguien interesante quiere quedar mañana. Quiero decir, alguien interesante. Quiero decir que os follen. Podemos trabajar como tutor. Pues ya tenemos plan para esta noche. Y guardar todas las veces. No se puede guardar suficientes veces. Sobre todo el de Ai. ¿Qué pasa con el de Ai? El de la abuela. Mañana te podemos quedar con la abuela, se supone. ¿No hay misión de la muerte? Qué lástima. Naoto, tú vas a subir ya. Si quisieras quedar, quiero decir. Claro. O sea, tu enlace social... Su enlace social iba a subir... ¿Verdad? ¿Por qué estoy yendo para acá? Tengo que hacer de tutor. Cojones. Aunque Naoto iba a subir. ¿Verdad? Lo dejamos a punto de subir y dejó de quedar, ¿verdad? Espero que sí. Ya que tienes a Mara, a todo el mundo le gusta a Mara. Chiquillo, hoy creo que no subes. Así que... Genérico. Buen trabajo, chiquillo. Dame tus cuartos. Y nada más. Me importa tuyo. Todos suben por los exámenes. Debería. Naoto no subía. Eso puede ser una lástima. De hecho, no me vaya a decir... El chiquillo no va a subir tampoco. Estúpido chiquillo. Acabamos de quedar con él, pero me ha dicho que la siguiente vez tampoco nada. Te das cuenta de que... Si eso es cierto... Se acaba el mundo. Si eso es cierto, tendrás que derrotar a... ¿Cómo se llame? A Dachi. Escuchas una canción irretantemente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a las increíbles comidas de Tanaka. El portal de tus deseos. Estas son las increíbles comidas de Tanaka. El solito de la tienda que transmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos disponibles durante los próximos tres días. Respira con tranquilidad y seguro en cualquier condición adversa. Estamos vendiendo paquetes de cuatro máscaras de gas. Suficiente para toda la familia. Pero las ofertas no terminan ahí, chicos. Añadiremos cuatro kits de emergencia, de primeros auxilios, con las cuatro máscaras de gas. Si pones... ¿Puedes ponerle precio a la salud de tu familia? Podemos. Proteger a tus seres queridos por el bajo, bajo precio de solamente 29.800 yenes. Oh, ya puedo empezar a escuchar sonar los teléfonos. Hemos vendido todo. Jódete, perdedor. Y ya está. No podemos comprar máscara de gas. No me ha llegado a tiempo otra vez. Teníamos que tener a Tanaka en el... En el número de marcado rápido, pero todavía no hemos... Todavía no hemos escarmentado. Y no lo hemos hecho. Y nos quedamos sin máscaras de gas. Hubiera quedado bien como traje. Trajes normales, pero con máscaras de gas en lugar de con gafas. O con gafas de pega. Hubiera sido una idea para un traje... Oye, necesito verduras. Barrier Corn me viene bien. Con eso me vale. No, el Whale Silent lo puedes meter por el culo, no vale para nada. Pues vamos. Sitios. ¿Con quién? Ah, sí. Oye, a lo mejor podemos quedar con la vieja. Voy a comprobar que está. O a lo mejor se la ha comido la niebla. ¿Vieja estás? Vaya que sí está. No sé si voy a quedar contigo. A lo mejor hay compañeros de equipo que quieren quedar conmigo. Y tienen prioridad, lo siento. Pero he vuelto para... Ah, no. Veamos si hay alguien. Es domingo. Hoy no se puede ir. Hoy es el día del señor. Hoy no se puede ir a las mazmorras. Aunque Yukiko tiene toda la pinta de que quiere ir a la mazmorra. Definitivamente quiere ir a la mazmorra. ¿Por qué ayer pude quedar, pero otros días no? Sí he querido ir a la mazmorra, imagino. ¿Kanji puede quedar? Es una sorpresa. Tanto que solamente sin venir a cuento voy a pillar bichos. Pero... ¿Podemos quedar con Kanji y te digo más? Creo que hay novedades con la relación de los chiquillos. La última vez estaba el chiquillo solo. Hay que verlo, sin duda. Sin duda, sin duda. Es un día especial. Se alinean los planetas. Así que lo siento, vieja. Kanji. Kanji es mucho más atractivo que la vieja. No nos vamos a engañar. Así que... Por ese motivo y ninguno más. Chiquillos. ¿Qué pijo hacéis? He oído que la niebla es venenosa. Si Mayuchan y John ambas nos ponemos enfermas... ¿A cuál salvarías primero? Ah, no puedo elegir. ¿Eh? ¿Otra vez con eso? Siempre es así, Sota. ¿Sabes cómo se llama a eso? Wisiwasi. Eso es una forma de decir... Que no es de fiar, básicamente. Eh, no podemos irnos todos a casa a la niebla es venenosa después de todo. Mira, lo que sea. Es como indeciso, pero también que no te puedes fiar mucho de lo que dice una persona así. ¿La tienda de tejidos? No, Kanji. Es la persona que está delante. Gracias. ¡Ey, anime senpai! ¿Quieres salir? Ok, si me lo pides así. ¿Quieres quedar? Siento que... Hemos estado dando vueltas en círculo, ¿sabes? Que no estamos haciendo nada. Tal vez deberías quedar con Kanji y relajarte. La relación con Kanji va a mejorar. ¡Pues vale! ¡Ay! Ah, sí, el chiquillo este y el cocodrilo rosas. Oh, Dios, le va a dar el cocodrilo rosa. Parece que Kanji ha llamado al chiquillo aquí. La niebla sigue en el área, como siempre. ¡Toma! ¡Oh, Dios, está ahí! Ha vuelto para quedarse. Kanji le da una cantidad imposible de sacar de ese bolsillo de muñecos. Los deja encima de la mesa. Los muñecos tejidos esos que hace. Cada uno viene con distintas ropas y accesorios. Son muy elaborados. Y hay un cocodrilo rosa. ¿Puedo quedarme con estos? Eh, sí. Si no los necesitas, supongo que puedes tirarlos. Gracias. Oh, sí, mamá dijo que por lo menos debería pagarte por los materiales. Me dio algo de dinero. He dicho que no lo necesito. No es como si hiciera esto por el dinero, ¿sabes? ¿O te parece que haga esto por el dinero? No, espera. Sí, ¿te parece que hago esto por el dinero? Eh, señor, eres de Tatsumi Text, de los textiles de Tatsumi, ¿verdad? Ah, o nada. Voy a enseñarle esto a mamá. Gracias, señor. Hombre, por lo menos los materiales... Coge los cuartos, te lo está ofreciendo. Todo lo que sea dinero, puedes sumarlo a la pila de dinero que tenemos. Para algo servirán. ¿Quieres trajes? Creo que más o menos lo entiendo ahora. Un poco por lo menos. Sobre lo que la fuerza realmente significa. Solía pensar que estaba haciendo lo que necesitaba hacerse, como un hombre. Así que pensé... Eso pensaba. Para mí, eso era atrapar a ese maldito asesino. Y quiero decir, eso es importante también, pero hay algo más con lo que me tengo que enfrentar también, ¿verdad? Ah, tú, débil corazón. Necesitas un corazón más masculino, más musculoso y con bíceps. Y puede que una gafas de sol. ¿Tú, pasado? O no se me ocurre nada. ¿Tú, débil corazón? ¿Tú, pasado? O no se me ocurre nada. Hay algo más a lo que me tengo que enfrentar, ¿verdad? ¿Tu homosexualidad es posible? Tu corazón débil. Tu corazón partió. Mi corazón partió. Cuando encontré a ese otro yo en el mundo de la televisión, realmente odié saber que era yo. Saber, sí, que él era yo. Pensaba que debería cambiar, pero ahora siento como que no se hubiera cambiado nada. Así que empecé a entrar en pánico. Kanji está susurrando algo para sí mismo. ¿A qué nivel estás? No es tan fácil volverse fuerte, ¿verdad? Kanji está mirando en la distancia con una mirada aliviada en su cara. Su cara brilla con una gentileza que no le has visto nunca antes. ¿A qué nivel estás? ¿Siete solo? ¿Qué más pasaba en tu enlace social? Kanji Tasume ha llegado a nivel siete. El emperador solo está a nivel siete. La determinación de batalla ha mejorado. Puede sobrevivir en un ataque mortal. Solo está a nivel siete. Eh, me piro. Mamá dijo que las cosas que hacía... Ah, mamá vio las cosas que... ¿Qué hago? Ha estado... Dándome por saco sobre venderlas en la tienda. ¿A qué coño va a hacer una tienda de textiles con cosas que ya han sido tejidas? A pesar de sus palabras, Kanji parece que está... Avergonzado, felizmente. Te separas de Kanji y te vas solo a estar a nivel siete. Esto tenía pinta de ser un nivel nueve, por lo menos. No recuerdo qué más pasa en su enlace social. Pero Kanji está solo a nivel siete, eso es malo. Así que eso.